Embusteros, seductores, traidores, codiciosos, banqueros. El grabado que observamos concentra todos los ingredientes de una retórica antigésuita que fue creada desde los inicios de la Compañía de Jesús en 1540. Mi proyecto en la Casa de Velázquez cuestiona estos tópicos e intenta analizar las redes financieras de los jesuitas y el uso de su dinero. Yo soy Sebastián Marabrad, profesor titular de Historia Moderna en la Universidad París-Cretel. Yo me dedico a una historia social de la economía, especialmente en el siglo XVII. Siglo XVII que tiene muy mala fama al ser considerado como el inicio de una inflexible decadencia. En efecto, frente a Inglaterra, a Francia, España hubiera fallado su transición hacia el capitalismo y la modernidad. Y según los ilustrados, la iglesia formaba parte del problema. Pues mis investigaciones se enmarcan en una tradición historiográfica que rechaza esta visión para insistir en, primero, la resistencia de un imperio global y, segundo, el papel de la iglesia en la formalización de una racionalidad económica pre-libera. Pues los jesuitas tenían que resolver una ecuación muy complicada. ¿Cómo financiar sus costosas misiones sin romper su voto de pobreza? Mi intento es evaluar estas prácticas a la luz de una teología jesuita supuestamente muy abierta a la circulación del dinero. Mis investigaciones ponen de relieve el papel fundamental del crédito, el crédito como capital social, reputacional y como capital económico. Y, como historiador, yo tengo que manejar muchas fuentes, especialmente fuentes contables, fuentes epistorares, fuentes notariales. Y me centro en cinco colegios claves a nivel de comercio, a nivel mercantil, financiero, que son Cádiz, Sevilla, Granada, Madrid y Lisboa.